Hay algo que me tiene muy contento en estos últimos días Y es el hecho de que se ha vuelto muy, muy, muy famoso Mi árbol favorito en el mundo Bueno, yo soy el tipo de personas que tiene árboles favoritos O plantas, dígamosle mejor Tengo... Hola No les molesta que lavaron la moto hace poco Y justo, justo, justo cuando lavan la moto Se encuentran eso En fin Estoy muy contento Estoy muy contento Porque una de mis plantas favoritas en el mundo se ha vuelto muy popular Les estoy hablando de El Frailejón Sí, del Frailejón Yo sé que para muchas personas es un nombre nuevo Pero se ha vuelto muy popular últimamente gracias a una canción Hola Mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez No recuerdo el... Esa canción Si alguno no la conoce Se la recomiendo es muy buena De verdad es una gran canción El punto es siendo una canción que fue creada para niños Y se volvió muy popular La canción ya tiene algún par de años Pero ahorita cogió un boom que no sé el por qué Sencillamente lo tiene Pero me ha tenido muy contento de eso Porque ha creado muchísima conciencia En muchas personas sobre lo que es un Frailejón O por lo menos les ha causado la curiosidad De ir a buscar lo que es un Frailejón De hecho De hecho les quiero mostrar algo Un segundo Voy a tener acá No pasa nada No hay Tengo que quitarme un guante Espero que esto me permita mostrarles Pero esto es un Frailejón La moneda de 100 pesos de Colombia Bueno la moneda actual de 100 pesos Tiene un Frailejón Espero que se esté mostrando ¡Oh! Esto es un Frailejón Y es muy interesante Que es una planta tan importante Que inclusive está en una moneda Pero muchas personas la ignoran Y hoy quiero hablarles un poco Del por qué es mi planta favorita Junto con otra planta Son mis dos plantas favoritas El Frailejón es una especie de planta Que crece únicamente en los paramos Tiene una particularidad Bueno tiene dos realmente Y es primero Que crece muy lento Y otra de las particularidades Que tiene el Frailejón Es que al crecer en un clima tan frío Como un paramos Se ha rodeado mucha neblina Y lo que hace básicamente Se agarra la neblina Hace Y convierte la humedad de la neblina En agua Eso hace que Pues crecen muchísimas lagunas Y eventualmente se convierten En ríos Son nacimientos de agua Vivos Llamémosle de alguna forma Y no sé ustedes Pero a mí eso me parece Sorprendente Me parece realmente Sorprendente Y absorber toda la humedad Que está en el ambiente Por la dificultad De estar en un ecosistema Tan complejo Como lo es un paramo No sé Es algo que realmente Me parece impresionante Lo cual me lleva A hablar de otra planta Que crece en un sitio Totalmente opuesto A un paramo En un desierto Que son los cactus Ustedes se imaginan Lo difícil que debe ser Sobrevivir en un desierto Las raíces del cactus Van creciendo Muy, muy, muy Abajo de la tierra Van haciendo su Todo su camino Hasta llegar a aguas Super, 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 super Abajo De la superficie De donde están Los cactus Retienen el agua Que logran conseguir La poca agua Que logran conseguir Dentro de ellos Y ustedes saben Por qué los cactus Tienen espinas Resulta que los cactus Tienen espinas Para protegerse De los animales Que lleguen Buscando tomarse El agua Que está dentro De ellos Eso es algo Que por lo menos Yo no sabía Y que cuando lo supe Mi mente hizo Porque nunca lo había visto De esa forma Y tiene totalmente Todo el sentido Del mundo Solamente me confirma Lo increíble Que son estas plantas Los frailejones Y los cactus Ambos en climas Totalmente distintos Pero tienen un manejo Del agua increíble O sea Me parece Muy interesante Y estoy muy contento Como les estaba diciendo Al inicio Porque la canción Del frailejón Ernesto Pérez Ha hecho que el frailejón Se vuelva muy popular Y no sé ustedes Pero este No sé Este arbolito Me parece como Cantierno Sus flores Sus hojas Y cuando ustedes Pueden estar ahí Y verlo Y tenerlo así Al alcance de la mano Es muy chévere De verdad No sé si les ha pasado Que tienen un artista Favorito O tienen un Algo favorito Y eso se empieza A volver popular Y los alegra un montón Pues estoy Estoy en ese momento De mi vida Porque De repente Todos están hablando De frailejones Y siento que por fin Puedo expresar mi amor Hacia esas hermosas Y maravillosas plantas A las que tanto Le debemos La verdad Y quería contarles Eso Ustedes No sé Cuéntenme Ustedes También tienen algún Algo favorito Así súper extraño O súper distinto De hecho Yo conozco a alguien Cuya flor favorita Es las flores amarillas Que crecen En el monte Si alguien sabe El nombre De esas flores A las que me estoy refiriendo Le agradecería infinitamente Que por favor Me lo dejen En los comentarios Porque la verdad Que no he encontrado El nombre De esa flor Bueno Y sin nada más Que contarles Este es un video Un poco más Hechizo Pero quería contarles Eso Quería contarles Que estoy Muy contento Por todo este movimiento Que se ha generado Gracias a la frailejona Ernesto Pérez Así es muy chévere Ver Ver de verdad Tantas personas Cediéndole cariño A estas plantas Y quería compartirlo Así que Sin más que decirles Me despido Gracias por ver el video